Los secretos de Darcy Quinn en la FM. Siete de la mañana, ocho minutos en Los Secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. Doña Darcy, ¿cómo es esto que hay boda? ¿Boda en medio de la campaña política? ¿Quién se casa este fin de semana? Ahora sí, pues David Zuluaga, el hijo de Oscar Iván Zuluaga, pieza clave de su campaña. Sí, recordemos quién fue absuelto hace poco del caso del hacker. Se casa con su novia de hace varios años, la actriz María Cristina Pimiento, que no es ajena al mundo de la política. Su padre es el político de Valledupar, Mauricio Pimiento. La boda será este fin de semana en Valledupar, donde el candidato Oscar Iván Zuluaga del Centro Democrático ha planeado una gira para, como dicen, matar dos pájaros de un solo tiro, conseguir boticos y también asistir a la boda de su hijo. Después de la luna de miel, me dicen que David estará de nuevo muy metido en la campaña con su padre, apoyándolo como lo ha hecho siempre. Pero sí, señor, campanas de boda en el Centro Democrático. La pregunta es, ¿están todos invitados? ¿Irán todos? ¿Irán todos? ¿Estará el expresidente? Bueno, me dicen que con María Fernanda Cabal tuvieron una reunión, ellos dos, solitos, y que realmente se dio en muy buenos términos. Y María Fernanda Cabal se comprometió a acompañar al candidato, a apoyarlo, porque ante todo está el partido y que las dudas y las encuestas quedan por el momento de lado. Además, ustedes saben, ella hasta ahorita es concentrada en el tema de la cabeza de lista. Ya la campaña por la candidatura terminó. Sí, pero vamos a estar muy pendientes quiénes van y quiénes acompañan a Oscar Iván Zuluaga en este evento importante de familia. En esos detalles está todo, todo. Sí, señor. Siete días, esto es la FM, las noticias como son. Los secretos de Darcy Quinn en la FM.